Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Dime William y William comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual voy a enseñaros spots para el evento, ¿vale? Este evento ya sabéis que ha salido hace nada, ha salido ayer de hecho y podemos jugar el mapa de casa viejo, base de Hereford y buen avión. Que avión no es viejo, pero bueno, se puede jugar más de frecuente, ¿no? Además bombas siempre. Entonces bueno, he jugado un poquito el modo y la verdad es que me ha gustado bastante porque me ha hecho recordar mis viejos trucos, ¿no? De cuando empecé en Rainbow Six porque me gustaba mucho sacar spots en base de Hereford en casa, bueno y en avión. Pero sí que es verdad que, bueno, avión actualmente está un poco bajo de spots, todo lo que os enseño os lo puedo enseñar en directos, así que os animo a pasaros por los directos porque no voy a hacer vídeo de avión, sino que voy a hacer vídeo de base de Hereford y de casa. Quería hacer un vídeo con todos los spots, pero me he dado cuenta de que son muchísimos porque estos dos mapas tienen muchos spots, así que voy a dividirlo en dos y también voy a meter spawn traps en cada mapa. Así que hoy vamos a empezar con base de Hereford que es mi patatita, a mí base de Hereford me gusta mucho, así que vamos para allá. Ahora jugaremos base de Hereford, os voy a enseñar todos los respawns que tiene el mapa, que son muchos, he tapado un vídeo, pero bueno, voy a hacer spots y spawns y los voy a enseñar los spots, vaya. Cierto es que este mapa tenía muchos spots, chicos, para los que lleváis mucho tiempo jugando, los que lleváis menos igual no os acordaréis. Tiene muchos spots de los que te subías al escudo y del escudo te subías a otro sitio. Actualmente si te subes a un escudo se rompe, con lo cual no se pueden hacer esos spots. Ya os digo que igual el 50% o el 70% de los spots de este mapa se hacían así, se hacían subiéndose a un escudo. Actualmente no se puede, no te puedes subir al escudo, así que van a haber muchísimos spots que no vamos a poder hacer, pero no pasa nada, no pasa nada porque tenemos otro puñado más que van a funcionar. Sobre todo van a ser de escondite, van a ser spawn traps y escondites. Así que nada, vamos a ponerle la coja a Bandit, madre mía, la skin de Navidad que recordad que podéis comprar en la tienda. Y nada, vamos a empezar con spawn traps que yo creo que va a ser lo más fácil. Vamos a empezar, bueno en la planta de abajo no hay ninguno obviamente porque es un subsuelo. Vamos a empezar desde esta planta. Primero spawn trap, aquí culatazo a la madera y desde aquí podéis, como podéis apreciar, matar a los que vienen desde esta posición. Fijaros, un poquito lo voy a hacer más grande obviamente para que lo veáis. Y ahí lo tenéis, he estado viendo vídeos viejos míos para recordar estos trucos y fijaros que aquí tenemos el primero. Ya os digo que me ha entrado una de nostalgia y he dicho, joder, cuánto tiempo, cómo grababa. Otro spawn trap, rompemos esto y desde aquí tenemos ángulo a los que nacen por esa zona, ¿vale? También podemos matar si subiesen por aquí o cualquier cosa, ¿vale? Entonces quedaros con esto. Este spot antes era mejor porque no sé si os acordáis que se podía hacer una línea más fina. Pero bueno, ahí tenéis, spawn trap aquí. Procedemos al siguiente spawn trap que sería, nos subimos a esta mesa, damos un culatazo aquí y más de lo mismo. Desde aquí podemos controlar esta zona, ¿vale? Está bastante guay también. Otro spawn trap más. Este a mí me gustaba mucho, me acuerdo que lo he usado un montón en Rankeds. Nos subimos aquí, disparamos un poquito más a la madera y ahí tenemos ángulo a todos los que vengan por esta zona. Este mapa, ya os digo, prácticamente todas las ventanas se puede hacer spawn trap, ¿ok? Así que ahí tenéis otro más. Vamos por aquí con uno muy, muy, muy clásico, ¿ok? Que básicamente sería que podemos dar aquí un culatazo sin más y esperar a los que vienen por aquí. Los que vienen por aquí o incluso, si queréis, podéis dar otro culatazo y matar a los que vienen por esta zona, ¿vale? Por la altura del trailer rojo. Los que ya habéis jugado a Resident Evil este tiempo atrás, o sea, antes de que los reworkeasen, pues sabéis dónde estoy apuntando. Los que no, pues quedaros un poquito con la copla, ¿vale? Se me está ocurriendo que ahora mismo estos spawns... Es que claro, como ahora el juego ha cambiado tanto, a lo mejor se puede... A ver, se puede mejorar el spawn trap de esta forma. Estoy pensando, ¿eh? Ahora, se me acaba de ocurrir, digo, a lo mejor... Ah, pues mira, si queréis hacerlo más salvaje, quedaros con esta copla, ¿vale? Esto se me acaba de ocurrir, ¿eh? Esto nunca lo he subido, esto es nuevo. Pero se me acaba de ocurrir que, claro, que para disparar esa zona podemos coger este angulillo, ¿no? Que, ojo, ¿eh? Ojo, piojo con el ángulo del haber, ¿no? Bueno, ahí lo tenéis. Vamos con más spawn traps. Bueno, a ver, aquí dentro hay otro, perdonad. También muy sencillo. Que consistirá en lo siguiente. Y es pegar aquí un culatazo. Y a los que vienen por esta zona les podemos pillar, ¿vale? Quedaros aquí también con esa coplilla por aquí. Todos los que nacen les enganchamos. Bueno, yo os recomiendo más el de la ventana, ¿ok? Vamos con más. La única faena es que no puedo subir el tiempo de partida. Así que vamos a tener bastantes cortes en el vídeo. Pero bueno. Aquí también podemos hacer spawn trap. Un poco más cutre. Pero bueno, cualquiera que pase por aquí le podemos pillar. Ya os digo, este es más cutre. No está bien. Del todo. Por aquí, este que es de mis favoritos, sin lugar a duda. Pulatazo aquí. Y cualquiera que nacca por esta zona, por este pasillo, le vamos a pillar súper fácil. ¿Vale? Súper, súper, súper fácil. También podemos abrir un poquito más. Enganchar por ahí alguna cabeza. O si no, aquí. A su vez también podemos enganchar a todos los que se suben al tejadito. Más spawn traps. Por supuesto, aquí tendremos otro que va a funcionar de la misma forma. Y es que podemos romper esto. Y cuando vengan por esta zona, disparar. ¿Vale? No nos van a ver porque nos cubre el árbol. Así que, quedaros con este que también está muy bien. Esta ventana, más de lo mismo. Podemos golpearla para enganchar a todos los que vengan por esta zona. ¿Vale? Así que ahí tenéis otro. Aquí, más de lo mismo. Culatazo para disparar los que vienen por aquí. O para los que vienen por aquí. ¿Ok? No me va a dar tiempo a más. Bueno, este. Sencillito. También para esta zona. ¿Vale? Es que no puedo subir el tiempo a 10 minutos, que es lo que me gusta a mí para spots. A esta zona también podemos dar. Fijaros que aquí lo tenéis hasta con repetición. Y nada, voy a volver a piquear el personaje. Y os enseño más. Bueno, acabo de ver. Esto es un extra. Pues sí, un extra que os meto. Que básicamente va a ser un spot de drone. Que ya que me toca dronear. Porque esto ya sabéis que cambia de ataque a defensa cada ronda. Pues fijaros. Podéis. Que sepáis que podéis hacer con el drone lo siguiente. Y es venir aquí. Subiros a la cama. Subiros hasta la lamparita que hay aquí. Y de la lamparita podéis subir el drone aquí arriba. Con un poco más de habilidad de la que yo tengo. ¿Ok? Y podéis subiros a la rejilla esta. ¿Vale? No, me he chocado contra el techo. Bueno, con un poquito de habilidad os podéis subir. Tampoco creo que sea el spot de vuestra vida. ¿Ok? Pero bueno. Nada, y ahora no salto, madre mía. Bueno, que lo sepáis. No me voy a enseñar spots de drone. Simplemente me he acordado. Ahora que estaba droneando. Vale, vamos a seguir con más spawn traps de estos. Y luego ya pasamos a spots. ¿Por dónde íbamos? Vamos por la segunda planta. Es verdad, estamos disparando arriba. Vamos, ya os digo, con más. Aquí arriba hay uno también muy bueno. ¿Vale? Que es... Vamos allá. Este de aquí. Habíamos hecho ese. Vamos ahora a esta sala. En esta sala podemos hacer el siguiente. Bueno. Sencillo. Abrimos. Disparamos. No tiene mayor historia. ¿Vale? Este no está del todo mal, pero vamos. Es mejor este que este. Subes a esta mesa. ¿Ok? Rompes el ordenador de cartón. Golpeas esto. Y desde aquí, justo. Eso van a ser cabezas enemigas. ¿Vale? Ya os digo que este está súper bien. Recargamos. Y ahora vamos a la tercera planta, que es también donde muchos... Bueno, donde más spawns hay. Tenemos este. Que antes era mejor, porque antes te detectaban a los dos segundos en la calle. Pero bueno, ahora podéis salir. Dispararla para allá. ¿Vale? Es sencillo. O si nacen por este lado, más de lo mismo. ¿Vale? Es un spawn doble. Está muy bien, porque podéis disparar tanto para allá como para acá. Me cambia la sensibilidad, chicos. Estoy aquí intentando acostumbrarme. Pero bueno, ayer en los directos llegaba Platino 2 con esta sensi. O sea que no se me tiene que dar mal. Bueno. Más, más spawns. Más spawns. Clásico. Donde los haya también. Es que se pueden hacer tantos spawns. O sea, podéis poneros un colega en este. Otro colega en la de abajo y otro colega en la de ahí. Y podéis hacer tres personas el spawn en el mismo sitio. O sea, inviable para los atacantes. Más de lo mismo por aquí. Respawn ahí. Respawn por allá. ¿Vale? Es que todas las ventanas. Todas, todas, todas dan respawn. Aquí hay unos bastante guays. Este a mí me gusta mucho. ¿Vale? Que te rompes esto. Y desde aquí puedes enganchar a todos los que vengan por aquí. O todos los que vengan por aquí. ¿Podemos mejorarlo? ¿Cómo? Pues mira, te subes aquí. ¿Eh? ¿Lo han parcheado? ¿Eh? Antiguamente te podías subir aquí. ¡Eh! ¿Lo parchearon? ¡No! Bueno, antiguamente... No sé si se podrá... Bueno, lo podéis hacer un poco más cutre. Que es haciendo así. ¿Vale? Es que antes te podías subir ahí que molaba más. Pero bueno. Desde aquí. ¿Vale? Podéis enganchar a los que vengan por esta zona. Aquí hay un spawn que para mí también es de los mejores que hay. Este es el que yo recomiendo. Que es que podéis golpear aquí. Y como veis... Bueno, de hecho golpead mejor aquí abajo. Porque así se ve menos. O sea, no se ve. Si veis aquí abajo no van a ver la rotura desde la calle. Y desde aquí fijaros que hay pixel hacia esa zona. Que es el pasillo. ¿Vale? Es el pasillo del respawn. Fijaros que ahí está incluso el humo del respawn. Así que... Quedaros con este porque es una pasada. ¿Vale? Luego, estos están bien porque aquí podéis disparar así. Y podéis enganchar a los que se ponen. ¿Vale? Fijaros. Detrás de este tejado. Que es una posición bastante típica. Entonces desde aquí les vais a ver la cabeza. Ay, que me agobio con el tiempo. Y más de lo mismo aquí. ¿Vale? Podéis enganchar. Parece que no. Pero justo vais a ver la cabeza del tejado. ¿Vale? Además de que podéis, pues obviamente, pillar respawn por ahí. No sé si te puedes subir aquí. Yo creo que ya no. Esto también está parcheado. Es que han parcheado muchísimos spots. ¿Vale? Pero bueno. Estos son todos los spawn traps. Vamos ahora con lo que vienen a ser los escondites. Y los spotillos un poco más... Más chiquis. Bueno, vamos allá. Spots, escondites. Vamos con uno que, joder. Tenía yo ganas de que volviese. Y es el siguiente. Este sitio de aquí. Podéis tumbaros. Y os podéis meter aquí dentro. Y aquí estáis súper, súper, súper escondidos. Podéis matar a los que entran por estas puertas. A los que entran por aquí. Y la verdad es que no se os va a ver. O sea, estáis mega escondidos aquí dentro. Así que quedaros con ello. Lo único. Cuidado que no os fucen. Y ahí lo tenéis. ¿Vale? Un escondite súper guay. Más spots. Más truquitos. Obviamente los de escudo ya no van. Pero bueno. Vamos con más. Ya os digo. Esa puerta que sepáis. Que podéis, por ejemplo, subiros aquí. Y desde aquí generar... Es que me acuerdo todavía. Este pixel. Que es una pasada. Perdón. Me ahogo. Si no... Si no os gusta hacer el pixel. Podéis simplemente... Perforar. ¿Vale? Fijaros que esto es perforable. Si no me creéis. Pues yo que sé. Mirad ahí. ¿Vale? Me ha aparecido la bala. Uy, que me ahogo, chicos. Vale. Ahí tenéis ese angulillo. Bueno, trucos más sencillos. Como que os podéis subir aquí. Para coger un poquito de altura. Para esta zona, por ejemplo. Ok. Quedaros ahí con el truquito. Más truquitos, más truquitos. Bueno, aquí tenéis el clásico. Esto debería poderse romper técnicamente. Antiguamente se rompía. Bueno. Pues ya no se rompe. Pero bueno. Que se perfora. Creo que eso sí, ¿no? A ver. Pues no. Bueno, pues antes sí se perforaba. Pues nada. Ese no funciona ya. Más, 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 más. A ver que yo me acuerde. Ah, claro. La planta de arriba hay un montón. Bueno, aquí abajo. ¿Qué demonios? Hay uno que he intentado practicar. Bueno, está este. Perdón. Juegos aquí tantos. P4 ahí. O, bueno, piñas de impacto. Pero no va a haber. Nos cargamos la silla. Y nos podemos meter aquí. Es importante que los pies no estén hacia adelante. Si tenemos así los pies. Se nos va a ver, ¿vale? Tienen que estar detrás. Entonces, apañaros para poner los pies detrás. Y cuando los tengáis detrás. No se os va a ver nada, ¿ok? Veréis aquí escondiditos. Más ángulos, más ángulos, más ángulos. Por aquí tenemos... Bueno, este que... Es un poco chorra. Pero bueno. Podéis subir aquí. Y desde aquí. Voy a que sé. Podéis haceros aquí un agujero. A lo mejor para disparar a los que entran por la puerta de ahí. O podéis aquí haceros agujeros. Y disparar, ¿vale? Simplemente que sepáis que podéis coger esta altura. Y de igual manera podéis, por ejemplo. Subiros aquí. Y de aquí. Subiros a esta zona. Y aquí tenéis la altura. Antiguamente te podías subir aquí. Pero yo no lo he conseguido, chicos. Siempre me salta. Yo creo que lo han parcheado. Pero bueno. Que sepáis que os podéis subir ahí. Con un personaje de 3 de velocidad. Hay uno también muy divertido por aquí arriba. A ver si me acuerdo. Aquí en la segunda planta creo que era. Que es que podéis, por ejemplo. ¿Vale? Fijaros. Tumbaros aquí. ¿Ok? Y disparar por este pixel. Y fijaros que las balas. Ay, no están pasando. Sí, sí están pasando. Fijad que están ahí las balas. ¿Vale? Si esto lo abrimos. Hay un mini pixel. ¿Vale? Por el que podemos disparar. Y podemos matar a los enemigos que estén ahí. A ver. Esto es muy yolo, ¿no? Porque tienes que saber que justo hay un enemigo. Pero yo qué sé. Si queréis tirar algún profile. Que sepáis que las balas pasan por ahí. Que bueno. Es un spot ahí curioso, ¿no? Que digamos. ¿Qué más cositas hay? Es que hay muchos. Pero me tengo que acordar de ellos. Bueno. Aquí hay uno muy sencillito. Que eso se podéis meter debajo de esta mesa. Pero bueno. Esto es que lo he visto y me he acordado. Es que antiguamente subía spots muy sencillitos también. Ah, bueno. Aquí hay uno también muy chulo. Que podéis meteros debajo de esta mesa. Que parece que no. Pero engañáis mucho. O sea. Apenas se os ve. Si echéis las piernas para atrás. Ahí. De verdad que se ve menos de lo que parece. O sea. Aquí nadie se espera que vaya a haber una persona. Aparte que salir es complicado. Ah, bueno. Tenéis este. Es verdad. Podéis venir aquí. Hacer aquí un agujero. ¿Vale? Y con este agujero. Daría justamente ángulo a la puerta doble. Me he quedado sin balas. ¿Vale? Da justo ángulo a la puerta de entrada desde la calle. La parece esa que hay ahí en la calle. Así que quedaros con él. Y ahora vamos con uno que hay en el exterior. Que está muy bien. Y con los de la tercera planta. Que son poquitos. Pero también están muy bien. Este spot también era de mis favoritos con glass. O antiguamente cuando glass estaba chetado. Y bueno. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Esto vale para glass o vale para cualquiera. Que sepáis que si están abajo y han reforzado estas paredes de la calle. Podéis tirar un pepo ahí. Porque eso está por encima de lo que viene a ser el refuerzo. Así que podéis coger un ángulo. Para disparar a punto sin ningún problema. Y luego aquí había una cosa muy chiqui. Que yo no sé si seguirá. Parece que sí. Y es que podéis tumbarte aquí. Y generar un ángulo. ¿Vale? Fijaros. Hacia esa bomba. ¿Vale? Podéis plantar ahí el sedax. ¿Ok? No sé. Están ahí las bombas. Podéis plantar ahí el sedax. Y conseguir ya os digo. Una ventaja bastante brutal. De cara a veces. No. No están aquí las bombas. Pero bueno. El sedax se puede plantar aquí. Uy va. Que he tirado un humo sin querer. Vale. Lo plantáis ahí. Y desde ese angulillo. A ver si el humo se me va. Desde ese angulillo. Les vais a poder matar a los que estén intentando defusar. Yo eso tengo que probarlo. Tengo que probarlo. Luego en casa. En el vídeo de mañana. De casa. Os enseñaré también un truco para plantar. Que va. Wow. Es estupendo para plantar. Bueno. Vamos para acá. Aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Y es acordarnos de que esto también se perfora. Ok. Fijaros. Que las balas están impactando aquí. Ok. Aquí tenemos un pixel ya generado. Bastante bueno. Para la ventana. Por si queremos enganchar a alguien. Ok. Entonces si hay alguien haciendo rappel. Nos ponemos aquí. Y le damos. De igual manera. Podemos subirnos aquí. Y desde aquí. Podemos generar un superángulo. Si no te caes. Como yo. Vale. Desde aquí. Podemos generar. Lo dicho. Un superángulo. Hacia la subida de las escaleras. Que está bastante potente. Aquí tenemos. Agujeros que podemos hacernos para los que suban las escaleras. Que también van muy fuerte. Joder. Que cheto la das con. Con la R4C. Aquí. Antiguamente te podías meter. Vale. Aquí. Pero a mí no me ha salido. O sea. Lo estoy intentando. Yo creo que está parcheado. Así que no se puede. Ni rompiendo las cajas. Ni nada. Yo creo que ya no se puede. Así que quedaros con ello. Aquí podéis hacer agujeros de bala. Para esta ventanita. También quedaros con esa coplita. Y. Yo creo que ya está. ¿No? Que estos son todos los spots en base de Hereford. Espero que no se me haya olvidado ninguno. Aquí antes te podías subir. Pero yo os digo. Creo que lo han parcheado. No sé. Tiene que ver cuánto headshot. Bueno. Pues ya está. Estos son todos los spots en base de Hereford. Espero que os haya molado muchísimo el vídeo. Viejos recuerdos. El evento está bastante bien. Pero bueno. Si queréis conocer mi opinión sincera y brutal. Pásaros por el directo esta noche. Y nos vemos muchachos. O no se puede. Bueno. Te podías subir. Es que joder. Es que como han quitado lo del escudo. En fin. Nos veremos chicos. Esta noche en directo. O mañana en el vídeo de Hereford. Casa. Chao. Chao.